Nos vamos ahora al año 75. Camilo Sexto tenía ya un buen número de éxitos y entonces se decidió, bueno, pues se lanzó a una aventura con mucho riesgo. La aventura de producir y de protagonizar la primera ópera rock que se hacía en España. Era Jesucristo Superstar. Jesucristo era Camilo Sexto y la verdad es que no todo el mundo lo tenía claro, excepto un hombre. Un hombre que apostó por él, que dirigió esa ópera rock, Jesucristo Superstar. Es Jaime Azpiricueta y también está aquí esta noche en este homenaje. Gracias por estar esta noche que también fue una grata sorpresa por lo que estamos viendo. Bueno, Jaime, director de cine, se mete en una aventura. Yo decía, Jaime, que no todo el mundo tenía muy claro que Camilo Sexto fuera del tipo de Jesucristo. ¿Por qué tú sí que apostaste por él? Bueno, era lógico porque el papel de Cristo en este país siempre ha tenido una gran tradición, las estambas de la pasión, ha sido un papel. Seguramente a la hora de subirse a un escenario es el papel más difícil que se haya hecho jamás. La gente lo conoce a priori, exige unas características especiales del personaje de Cristo. Y la verdad es que hubo muchas opiniones antes que me dijeron, ten cuidado porque estáis haciendo, no, no solo por Camilo, sino por todos. Estáis tocando un tema muy difícil para este país. Recordemos que todavía estábamos en el sistema anterior. En fin, una serie de problemas. Estuvimos prohibidos por la censura durante cinco años. Incluso los primeros días de representación teníamos grupos de cierta extrema que decían que no había entradas, cuando no era verdad, para que la gente no fuera. Pero, en fin, lo que sí estuvo claro es que el día del estreno tuvimos 21 minutos contabilizados de ovación final. Y yo toda la vida recordaré que cuando Camilo bajaba de las alturas a donde había subido al final de la representación e iba a saludar, yo le retuve y le dije, no sé si te acordarás, Camilo, que esperen. Que esperen un poco porque hemos estado cinco años. ¿Cómo sabe de negocios, eh? Cinco años esperando este momento y realmente el público le dio la razón a Camilo y nos la dio a todos. Porque fue indiscutiblemente uno de los grandes, pienso yo, no porque yo estuviera adentro, pero por todo el resto de la gente, uno de los grandes momentos de la historia del teatro en este país. Yo creo, además, que para Camilo Sesto supuso reconocimiento ya como, no solamente como cantante melódico de moda, sino como esa gran voz magnífica, rotunda que demostró. No, pero claro, eso ya lo había demostrado. Ahí estaba el gran reto, la gran dificultad. Todo el mundo sabía que indiscutiblemente Camilo Sesto era una de las mejores voces de habla hispana. A partir de ahí había que demostrar que también era algo más, que también era capaz de hacer creer una historia tan difícil y tan tremendamente trascendental. Y además te tuviste que dejar barba y esas cosas, ¿no? Cuando tu imagen era tan limpia siempre. Pues empecé a dejarme la barba por aquello de la procesión de hormigas, a ver qué pasa, pero eso no fue problema. Me salió la barba, callados por ahí un poquito, me salió la barba suficiente como para que aquí el director maestro estuviéramos todos satisfechos. ¿Sabes quién no? Mi madre que no aprendió nunca a decir tu apellido. Bueno, eso le pasa a muchas madres. Bueno, pues esto ocurría en el año 1975 y aquella ópera rock en la cual muchos no creían fue todo un éxito. Creían ti, pero el apellido... Tanto fue así que en el año 80 se hizo una nueva versión. Si Camilo VI había sido el Jesucristo Moreno, en esta ocasión fue un Jesucristo Rubio. Fue un hombre que ya entonces era famoso también en nuestro país. Bueno, cantaba canciones como Gavilano Paloma o Tum o Nada. Ya saben a quién me estoy refiriendo. Es Pablo Abraira. Vas a cantarte un poquito aquí. Yo sí. Ahí te gusta en aquello. Bueno, qué lujo. Venga, a ver. Tengo luz aquí, pues hala. A ver, a ver si te acuerdas de esto. No hay ni todas esas frases, ni romanos, ni judíos, ni judíos. Ni judíos, ni los doce, escribas fariseos, ni Jerusalén condenada. Comprendéis mi gloria, comprendéis mi poder. Comprendéis mi desestido, no lo comprendéis. Bueno, fantástico. Magnífico dúo. Bueno, y ya que estamos recordando a Jesucristo Superstar, vamos a hacerlo también con imágenes. A finales de los 60, la ópera rock Jesucristo Superstar se popularizó en todo el mundo gracias a esta versión cinematográfica. Era una visión moderna, de los últimos días de vida de Jesucristo. Camilo VI decidió producir la versión española y protagonizarla. La crítica dudaba de la capacidad de Camilo para interpretar el papel de Jesús y varios grupos ultras intentaron boicotear el estreno. Pero finalmente la obra fue un auténtico éxito y la crítica reconoció la buena interpretación de Camilo en el papel de Jesús. Camilo VI decidió producir la versión española y protagonizarla. La versión española también sirvió para descubrir a una gran cantante sudamericana desconocida hasta ese momento, Ángela Carrasco, que hacía de Magdalena. Quisiera llorar, quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, y te encontré, hoy nunca me sé, llegar a sentir. A principios de los 80 se hizo una segunda versión española, esta vez protagonizada por Pablo Abreira, quien también fue aplaudido por su interpretación. Gracias por ver el video.